El consumo de electricidad y vida moderna son prácticamente sinónimos en el mundo industrializado. Las comunicaciones, el transporte, el abastecimiento de alimentos, los servicios de los hogares, oficinas y las grandes fábricas e industrias dependen de un suministro de energía eléctrica. Es decir, la mayor parte de la energía que utilizamos en nuestra vida diaria es energía eléctrica. Pero esto no sería posible si no se hubiesen desarrollado sistemas capaces de generar, transmitir y distribuir este tipo de energía. Existen varias fuentes desde las cuales se puede producir energía eléctrica. En nuestro país se utiliza principalmente el gran potencial hídrico de los ríos, lagos y lagunas para generar la electricidad que utilizamos, cuyo proceso se desarrolla en las llamadas centrales hidroeléctricas. Electro Perú, creada el 5 de septiembre de 1972, es una empresa cuyo objetivo es dedicarse a las actividades propias de generación eléctrica en sus diversas modalidades, la transmisión y comercialización mayorista de energía eléctrica. Para ello, cuenta con la central hidroeléctrica Santiago Antunes de Mayolo, la más importante de nuestro país, que junto con la central de restitución suman una potencia instalada total de 1.008 megawatts, formando el Complejo Mantaro, el complejo hidroeléctrico más grande del país, el cual abastece aproximadamente entre un 17 y 19 por ciento al sistema eléctrico interconectado nacional, lo que incluye a las empresas distribuidoras, entre las que destacan Edelnor, Hidrandina, Electronorte y sus principales clientes libres, Aceros Arequipa, Cementos Pacasmayo, Compañía Minera Volcan, entre otros. Este complejo aprovecha las aguas del río Mantaro, el cual tiene su origen en la presa Upamayo, que almacena 441 millones de metros cúbicos de volumen útil de agua, ubicado en el lago Chinchaycocha, a 4.000 metros sobre el nivel del mar. A lo largo de su recorrido, su caudal se va incrementando, debido a los aportes de varios afluentes, los cuales son afianzados, en las épocas de esteaje, por las descargas de los 17 embalses construidos por ElectroPerú, en las nacientes de los principales afluentes, con un volumen total de 223.8 millones de metros cúbicos de agua aproximadamente. El proceso de generación de energía eléctrica se inicia en la presa Tablachaca, construida sobre el río Mantaro y ubicada en el distrito de Colcabamba, en Huancabelica, a 2.600 metros sobre el nivel del mar. En este embalse, se almacena y regula 7 millones de metros cúbicos de agua provenientes del río Mantaro, que llegarán luego a las centrales Santiago Antunes de Mayolo y Restitución. El agua almacenada en el embalse Tablachaca es derivada mediante un túnel de aducción de 19.814 metros de longitud, hasta la cámara de válvulas, para luego iniciar la gran caída del agua mediante tres tuberías a gran presión, hasta llegar a las turbinas de la central hidroeléctrica Santiago Antunes de Mayolo. Esta caída es fundamental para impulsar los rodetes Pelton de cada uno de los siete grupos generadores de 114 MW cada uno, que en total hacen 798 MW de potencia instalada de extra central. Estos rodetes harán girar el rotor de los generadores, produciendo electricidad al nivel de 13,8 kV de tensión. Luego, esta electricidad será transformada a un nivel de mayor tensión de 220 kV para ser transportado a la subestación de Campo Armiño, desde donde se transmite la energía a los clientes a través de las líneas de transmisión que recorren las diferentes regiones del Perú. Las aguas turbinadas de la central Santiago Antunes de Mayolo son captadas nuevamente mediante un puente tubo para ser conducidas mediante un túnel a pelo libre hasta la central hidroeléctrica Restitución, donde tendrá lugar el mismo proceso descrito anteriormente. La central de Restitución dispone de tres grupos generadores accionados por rodetes Pelton, que tienen una capacidad de 70 MW cada uno, que en total hacen 210 MW de potencia instalada para esta central. La energía producida será transportada hasta la subestación Campo Armiño, desde donde también se transmitirá la energía a los diferentes clientes del país. El agua turbinada, al cumplir con los dos ciclos de transformar su energía estática en cinética, y luego generar electricidad, será devuelta al mismo río Mantaro. Electro Perú desarrolla los estudios para la construcción del proyecto Segundo Túnel, asociado al proyecto de incremento de capacidad en 120 MW, y repotenciamiento en un 15% de las centrales hidroeléctricas Santiago Antunes de Mayolo y Restitución. Gracias a la tecnología y al papel que representa Electro Perú en el subsector electricidad, es posible que los sectores productivos y de servicios, motores importantes para el desarrollo de nuestro país, puedan contar con energía eléctrica limpia todos los días del año, las 24 horas del día. El uso de energía eléctrica permite un mejor desarrollo de la sociedad, un aumento de la productividad por la automatización de los procesos, generando mayores posibilidades de calidad de vida de los peruanos, cuidado y protección del medio ambiente, y en el marco de una política de responsabilidad social. Electro Perú, la energía de los peruanos. Electro Perú, la energía de los peruanos.